Yo sé que esa mujer a quien me das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Ah, 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 ah Tal vez yo debo resignarme, no llamarte más Tal vez yo debo respetarme, no llamarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad, que vive en su romance en paz No sé que entre los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, que el destino te amará jamás No, 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 no No, 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 no Tal vez yo debo recinarme, no llamarte más Tal vez yo debo respetarme, no rogarte más Tal vez te va a alejar con toda dignidad Que vive en su romance, paz No sé que entre los dos es el que estoy perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo She'll never love you like I do No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 ah, 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 ah Y hasta te gusta Ay si Tal vez yo te aburrecen al menos yo ni más Tal vez yo te aburrecen al menor hogar ni más Tal vez te van a dejar con toda dignidad Y viven solo más en paz She'll never love you She'll never love you No, 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 no She'll never love you No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no